Con la relación de 574 plazas para contratar a jóvenes investigadores, México comenzará la recuperación de fuga de cerebros que por falta de inversión en ciencia y tecnología se vieron obligados a dejar el país. Es la creación de impuestos para jóvenes investigadores que Conacyr contrata, que los distribuye y los asigna a las diversas instituciones académicas del país. Aquí a la Universidad de Muchoacana ya se le están asignando un número de 34 clazas. Son en total 574 clazas para jóvenes investigadores. Esos jóvenes investigadores de los que les estoy hablando son gente condoctorada en las instituciones más prestigiadas de México y del mundo. Al encabezar en Morelia la presentación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, P-City, el director general de Conacyr, Enrique Cabrero Mendoza, reconoció que la fuga de cerebros en México ha sido originada principalmente porque en el país el PIB que se destina a ciencia y tecnología apenas llega al 0.53%, mientras que en algunos países como Corea supera el 4%. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, PAN, aseguró que la intención de buscar la candidatura por parte de Marco Cortés no es un destape anticipado, ya que lo manifestó a través de un documento interno. De destape no tiene absolutamente nada, porque nosotros mismos hemos reconocido quiénes son los principales referentes de la cantera que pueden competir para la elección de gobernador. Este suceso no tiene algún tipo de violación a las leyes electorales, ya que en un comunicado interno del partido precisó Chávez Zavala. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El presidente municipal de Paracho, Nicolás Alapa Vargas, anunció que están próximos a la edición número 41 de su Feria Internacional de la Guitarra, que se realiza del 2 al 10 de agosto, donde también habrá una muestra del juguete tradicional michoacano. Estamos próximos ya a celebrar nuestra fiesta más importante, que es la Feria Nacional de la Guitarra, en su edición número 41, y para eso, pues bueno, se han organizado una serie de actividades. Primero, que el día de hoy se va a dar a conocer este concurso de constructores de guitarras que se lleva a cabo en el marco de esta Feria Nacional de la Guitarra, también el concurso de juguete popular michoacano. Para la divulgación de esta Feria, están montando stands de esta Feria en distintos estados de la República, como Querétaro y Guanajuato. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El operativo de las vacaciones de verano ya está en operación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, ya que este programa va de la mano con la verificación y vigilancia de bares, restaurantes y centros nocturnos, mencionó el delegado Miguel Idelfonso Mares Chapa. Lo traemos en forma conjunta, tanto los operativos que venimos realizando a restaurantes, bares, centros nocturnos, y en esta ocasión traemos también ya lo que son las vacaciones de verano. La verificación se aplicará en agencias de viajes, bares, restaurantes, centros nocturnos y en giros turísticos, especialmente en tiempos compartidos, ya que algunas veces no se respete el contrato que firmó el consumidor, precisó el delegado de Profeco en Michoacán. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Un total de 75 bomberos del municipio de Morelia, 45 trabajadores y 30 voluntarios, denuncian irregularidades laborales luego de que el Estado, sin notificarles, los acogió en sus filas sin respetar su antigüedad en la corporación. El mismo director jurídico de aquí del ayuntamiento, el señor Jesús Farías, nos dijo que desde el 19 de mayo nosotros estamos perteneciendo a la Secretaría de Seguridad Pública. Fuimos entregados de una manera indebida, porque a nosotros ni siquiera se nos notificó, ni siquiera se nos preguntó como expertos en la materia. Un informados, los bomberos salieron a las calles de Morelia, donde atienden un promedio de 30 servicios diarios, con tres estaciones, para informar a la población las irregularidades que enfrentan al querer ser incorporados a las filas de seguridad pública estatal. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, firmaron un convenio para que así la sociedad civil pague lo justo en materia fiscal. Dio a conocer Zoe Tamar Infante Jiménez, delegado del PRODECOM. Además la Procuraduría sabe y entiende que estas relaciones institucionales son fundamentales para consolidar su presencia en el Estado de Michoacán. Entonces nos congratulamos porque entre los objetivos precisamente están mantener esta cultura contributiva que bien lo mencionaba Alberto, que es que se pague lo justo. El presidente del Colegio de Contadores, Alberto Alvarado Laris, anunció lo que ellos harán dentro de este nuevo convenio firmado. Para Cuasar TV, Andra Fernández. En un esfuerzo conjunto en el que participan los cinco departamentos que conforman la Dirección de Promoción y Fomento Cultural de la Secretaría de Cultura de Michoacán, se presentó el evento denominado Verano de las Artes 2014, el cual contará con 236 actividades artísticas en diferentes disciplinas que llegarán a las 10 regiones de la entidad durante julio y agosto. Habrá presentaciones de festivales internacionales de danza, conciertos, exposiciones y actividades de carácter literario, detalló el titular de la SECUM, Marco Antonio Aguilar Cortés, quien destacó que el 18 de julio se presentará a un libro de gran formato sobre la obra de Mariano Matamoros. Finalmente, los funcionarios invitaron a la sociedad a no perderse la oportunidad de disfrutar eventos como el ciclo Leo Luego Existo, los homenajes al escritor Julio Cortázar, el coloquio del Programa Nacional de Salas de Lectura, organizado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura de Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Integrantes del Movimiento de Defensa de las Tenencias de Santa María de Guido y Morelos se inconformaron ante los medios de comunicación por el alza que están teniendo los servicios públicos básicos en las ahora colonias. Encabezados por Ana Berta Villa Venegas, presidenta del grupo, los inconformes colocaron como ejemplo a la tarifa del agua que, según dijeron, aumentó más del 50% a partir de que el Ayuntamiento de Morelia cambió el estatus de tenencia a colonias. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.